Gobierno Petro no existe. Ecopetrol empezaría a comprarle gas a PDVSA en 2025. La noticia fue confirmada por el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien dijo que existe la posibilidad de importar hasta 200 millones de pies cúbicos diarios de gas. El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, anunció que la empresa comenzaría a importar gas de la petrolera estatal PDVSA a partir del próximo año 2025, ante un déficit del 17% del combustible demandado en Colombia. Roa confirma los planes de Ecopetrol cuatro meses después de la visita del presidente Gustavo Petro al vecino país, en la que hizo el anuncio inicial de los acuerdos con el gobierno de Nicolás Maduro. Aunque en su momento el plan de importar gas venezolano debía iniciar en diciembre de este año. Luego de la presentación de los resultados de 2023, en los que Ecopetrol reportó una caída en las ganancias de casi la mitad, Ricardo Roa se habría referido a este tema y señaló que la compañía está realizando una revisión técnica de un gasoducto binacional de 224 kilómetros que no opera desde 2015. El contrato con PDVSA está activo, por lo que permite la posibilidad de importar hasta 200 millones de pies cúbicos diarios de gas. Estamos supervisando la inspección y seguridad de la tubería para que pueda utilizarse en caso de emergencia. Es una de las cuatro o cinco opciones que tenemos para satisfacer la creciente demanda, dijo Roa en una conferencia sobre resultados trimestrales. El presidente Ecopetrol también indicó que Colombia se enfrenta este año a un déficit de gas natural de 31.000 millones de BTU al día, en un escenario de demanda promedio. Se espera que el déficit suba a 131.000 millones BTU al día en 2025 y a entre 150.000 y 200.000 millones BTU al día en 2026. Sobre las posibles sanciones que restablecería el Departamento de Estado de Estados Unidos a Venezuela por los obstáculos que se han puesto en el vecino país para la candidatura de María Corina Machado, Roa dijo que era un tema de preocupación porque esta decisión se enmarca en el levantamiento que hay hoy de esas restricciones. En la medida en que ellas vuelvan a existir, pues nos abstendremos de hacer las transferencias y transacciones, añadió.